Soy un gamer, consola o PC, te moví Jajaja, no va Hacker diciendo que sabe donde vivo, yo que lo sabía de muchísimo antes Jajaja, oh que estoy muy pendejo amigo Cartucho de consola antiguo, golpeame, soplame, mojame y lléname de polvo Jajaja, ok esto parece otra cosa, no dejaré de funcionar jamás Blu-ray, me hiciste una rarita, ya no funciono Jajaja, ya regresé, andaba cagando Peter, ya estamos completos Jajaja, no amigo, que triste bro Jajaja, si pasa men El chaleco simulador con el que podrás sentir cualquier golpe, disparo o movimiento Ojo, yo después de jugar COD Jajaja, está potente A la verga weón Imagínate, puede jugar Mortal Kombat, no mames Jajaja, Antrax, por ti le he hecho ganas a la escuela Me inspiras mucho para seguir estudiando para no terminar como tú Oye, que fue con ese comentario weón Jajaja, cuando te enteraste que puedes seguir la armadura de cuero Ey, altos, altos auspices, eh Caballo de Rust, no puedes saltar una roca Lo matas de 3 espadazos Usa armadura de chatarra Si corre mucho se cansa Se come 15 calabazas para recuperar salud Caballo de Minecraft, salta hasta 4 bloques Aguanta hasta una explosión de creeper Ojo, si es cierto, si es cierto Armadura full diamante Puede correr más de 100 años Con una manzana dorada full vida Eh, es que Es que el caballo de Minecraft Papi Minecraft si dos personas podrían montar a caballo al mismo tiempo A la verga Si es una muy buena idea, eh Ojalá Algún día, amigos Algún día Jajaja Ok Felicidades Su cuenta de League of Legends ha sido creada exitosamente Jajaja ¿Qué es eso, amor? No, amigo Te digo que el calentamiento global es mentira ¿Ah, sí? ¿Esto es mentira para vos? Ignorante de mierda Jajaja A la verga No, amigo Los ositos polares El primer cubrebocas con alta tecnología para gamers está aquí A la verga A huevo Voy a respirar a 120 FPS Jajaja Jajaja Fans de FIFA se dan cuenta que les han vendido el mismo juego por 10 años seguidos Debió ser una sorpresa gigante Jajaja No, amigo ¿Cómo puede ser posible? No, 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 no POV Volviste al 2010 No, amigo La Play 2 Los televisores así todos con tremendos potas No, amigo Ah, qué buenas épocas Qué buenas épocas, bro Persona X No puedes escuchar una imagen La imagen Verga, es que no la escucho Pero supongo que alguno de aquí entenderá esta referencia, ¿verdad? Que No me lo creo Va a decir papá Ey, muy buenas a todos Aquí María Rex comentando Jajaja Más pendejos, hermano ¿Te imaginas que la hija de Willy se volvó a youtuber? De hecho es muy probable, ¿no? Yo creo El tipo que mató a Trevor en el GTA V ¿Quién hizo eso? Jajaja ¿What the fuck? ¿Es Minecraft, amigo? Pero, nah Tiene que ser Nah, no, no Tiene que estar modificado, ¿no? Lo descubrí en realidad por los árboles Pero, o sea Me costó, ¿eh? POV Eres jugador de God of War Confirmo, ¿eh? Confirmo Es triste ¿No crees? ¿Qué cosa? Estar enamorado de ti Y saber que nunca serás real Hola Hola What the fuck Qué miedo, weón Amigos Alto Ay Si eres nuevo por aquí Y te está gustando el video Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video del canal David Martínez No acepto solicitudes Sin fotos de perfil He visto la rosa de Guadalupe Y sé lo que pasa Ey, ey Es un hombre precavido, ¿eh? Plan de ahorro Te imaginas que saqué Una publicidad así, weón Fá, amigo Corre re bien el Cyberpunk ¿Qué es esa mierda, weón? ¿Qué es esa mierda? Juego de Play 2 L3 más R3 Yo a los 10 re perdido No, amigo Si pasaba esto Y era horrible Literalmente era como No mames ¿Qué carajo es el L3 más R3? Desconocidos Asegurando mi inminente fallecimiento A causa de una enfermedad terminal El juego Dios Serás el primer humano En la Tierra Adán ¿Y ella? ¿Quién es? Dios No sé, bro Estaba ahí cuando llegué A la verga Ey, elige, elige sabiamente Grand Theft Auto Vice City O El San Andreas Yo creo que eso es fácil, ¿no? O sea, mira que ambos los he jugado Y sí, todos cool Pero el San Andreas Es inigualable, amigo Es inigualable P.O.B. El SR7 Después de la colaboración Desintalar Refire Hay que ser sinceros De hecho, lo hizo ¿No? Tipo, dijo Ya la mierda Ya hice Ya hice mi promoción ¿Sabes? Tipo, ya está Adiós Kratos en God of War Kratos en Fortnite Oye, es cierto Metieron a Kratos en Fortnite Bueno, ya hace un tiempito ¿No? Pero Pero sí O sea, qué raro, ¿no? Policía de GTA V Me choca El policía Me veo en la obligación De abrir fuego Sí, güey Va, mierda Chévere, la policía Esto va para los Que dejaron plantado A Profesor organiza tarde Películas con alumnos Pero solo uno se conecta Ah, no mames Estas noticias Y la vi hace tiempo ¿Eh? No, amigo Parece De verdad Parece que no es real Pero sí, de verdad Sí pasó Qué feo Qué triste, ¿no? Así es ¿Cómo supiste? Que yo ponía Dos filas de Ey, yo era de esos Yo era de esos Y de hecho me veo así ahora Nice De hecho Soy yo el de la foto Soy un gamer Consola o PC De móvil No va Ok No, es que no Es que no, amigo No Ey, un meme de Among Us Por los viejos tiempos Tu papá es un impostor Naranja No, es cierto Mi papá también lo vio Pero es inocente Mi mamá lo vio matar al amarillo Verga No, amigo No Ah, ¿verdad? Oye, carnal ¿Por qué suena tan raro tu play? Y explotaba Ahí, huevo ¿Qué carajo es esto, amigo? Alguien 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 me dice ¿Qué es esto, huevón? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué juego es este? Ok ¿Qué tipo de Fall Guys es este? Alguien, por favor, de verdad Explíquemelo Hay cosas que solo un hombre puede reconocer Verga, eh No lo reconozco, chat What the fuck Bueno, chat Amigos del video Es que, no sé La costumbre, ¿sabes? De hacer directo siempre Nah, es broma, es broma Obvio sí reconozco esto Es del CSGO Ok Creo que ya fui demasiado atrás Con los bebés Así que creo que lo dejaré aquí Por hoy Y bueno, amigos Hasta aquí Dejaremos el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que si quieren ver más contenido Se pueden pasar Por mi segundo canal En el que subo videos casi diarios Por mi canal de Twitch En el que también intento hacer directos diarios Y por mis demás redes sociales En donde publico distintas vainas Así que nada Un abrazo gigante Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!